En coordinación con asociaciones civiles, la regidora de Educación, Cultura y Deportes del municipio de Oaxaca de Juárez, Rosa Silvia García Pineda, presentó la convocatoria del concurso internacional de producción de videos Mi Ciudad, Nuestro Patrimonio Mundial, primera etapa, mismo que tiene como objetivo que los jóvenes adquieran un mayor conocimiento del patrimonio mundial y mediante un video puedan despertar un sentimiento de pertenencia y orgullo por la entidad. Les anunciamos la realización de este concurso que por segunda ocasión se realizará en esta ciudad. Invitamos a todos los jóvenes del municipio de Oaxaca de Juárez a que participen en este concurso en su etapa local, ya que los ganadores del mismo podrán participar en el concurso internacional organizado por la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial. La finalidad del certamen es que los jóvenes, a través del video, rescaten los aspectos y elementos característicos que nos hacen patrimonio mundial. Por su parte, el presidente del Colegio Libre e Independiente de Arquitectos de Oaxaca, Gerardo José Correstenorio, informó que los videos ganadores, además de recibir el pase al concurso nacional, recibirán el premio El Guaje, una obra del maestro Alejandro Filo. Este concurso tiene su lanzamiento hoy en la fase local y los ganadores, en las dos categorías que se presentan, van a poder concursar representando a Oaxaca en la fase internacional, que tiene como premio 500 dólares y mil dólares, dependiendo de la categoría, que es por edades. La Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial, además, ofrece la exhibición de este video en el marco del Congreso de las Ciudades del Patrimonio Mundial, que será en Arequipa, Perú, y la facilidad para que los ganadores asistan a este Congreso. Por su parte, el artista plástico Alejandro Filo recalcó que la realización de este tipo de eventos es de gran importancia, ya que impulsan el respeto y amor por la riqueza cultural y patrimonio de los estados. Yo creo que es fundamental este ejercicio para que las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, se den cuenta y valoren lo que tenemos. Y que no solamente lo valoren, se enamoren y que reconozcan en ello un activo que tenemos y que debemos cuidarlo. Y que debemos ser conscientes como padres también es fomentar ese gusto y esa pasión por nuestra ciudad. Cabe señalar que la convocatoria para que los aspirantes se inscriban a este concurso se abrió a partir de este viernes y concluirá hasta el 15 de julio y los participantes deben ser jóvenes de 14 a 21 años. Podrán registrarse al correo electrónico funapmexico.com o a los teléfonos 132-66-54 o 951-219-0552. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.